Buenas tardes a todos. Estamos en el día de hoy presentando el calendario solidario de la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística, este calendario con vistas a 2023. En esta ocasión la asociación ha elegido la temática futbolística, una temática que como sabemos tiene muchísima repercusión, acapara muchos medios. De hecho, agradecer a los medios que están hoy aquí en esta presentación. Como comentaba, en este calendario solidario la temática es la futbolística y en el día de hoy comenzamos las presentaciones con los equipos. En esta ocasión estamos en Jerez, donde lo primero que tengo que hacer, por supuesto, como representante de la asociación es agradecer a la fundación del Jerez y al propio club del Jerez, que cada vez que la asociación ha pedido o ha abierto la boca para algo, ellos nos han ofrecido todo lo que tienen y mano, nos han ofrecido, nos han abierto la puerta de su casa, como se puede ver, estamos en la sala de prensa. A la hora del día de echar la foto para el calendario solidario lo mismo y, por supuesto, desde la asociación, como comento, no tenemos otras palabras que agradecimiento hacia este club. Por otra parte, la finalidad del calendario no es otro que recoger todos los beneficios posibles. Estos beneficios eran de manera íntegra hacia la asociación. Como sabéis, a través de los dos años y medio hechos de pandemia que hemos tenido, la asociación ha sufrido un varapalo importante a la hora de ingresos económicos. Nuestros ingresos principalmente se basan en subvenciones, lógicamente, al ser una ONG, pero también, por supuesto, en actividades sociales. Al estar confinado y al estar todo el tema del virus, las actividades sociales no existían. Entonces, ahora mismo estamos un poco cuesta arriba, retomando la actividad que ya teníamos previamente y esta es una de las primeras. Hemos tenido también un concierto solidario en Arahal. Hemos tenido una gala benéfica, donde ha tenido un impacto económico bastante importante en la asociación y, a lo largo de este final de 2022 y principio de 2023, iniciamos actividades bastante buenas y con optimismo. Este calendario tiene un precio de 5 euros, un precio simbólico realmente para todo el trabajo que tiene, ¿no? 12 meses, 12 equipos, entre ellos, como comento, el Jerez. Y realmente necesitamos recaudar fondos. Tenemos ahora mismo como misión principal, como objetivo principal, volver a la fisioterapia domiciliaria. Sabéis que contamos con un equipo de fisioterapeutas, pero es online o a través de vídeos, de WhatsApp y redes sociales. Antes de la pandemia teníamos esa fisioterapia respiratoria de manera domiciliaria y es nuestro principal objetivo, donde las personas con fibrosis quística estén educados a la hora de poder expulsar esos mocos tan espesos propios de la enfermedad, que no se hagan daño y que se queden limpios por dentro. Eso lo que hace es, evidentemente, que tenga una mejor calidad de vida y, bueno, pues, tengan menos infección a lo largo del año. No me quiero enrollar más, pero una vez más agradecer, por supuesto, a la Fundación y al Jerez como club, ¿no? Que una vez más no puedo cansarme de decirlo, que nos haya abierto la puerta de su club y que haya colaborado con nosotros en este proyecto. Muy bien. David, para la Fundación, ¿qué supone colaborar en esta iniciativa? Bueno, dentro del programa de atención a colectivos y de reconocimiento a la labor social, para nosotros es muy importante colaborar con la Asociación Andaluza de Cicrosis Quísticas. Nunca nos hemos negado a colaborar con ninguna organización ONG o con ninguna asociación. Sabemos que lo han pasado mal porque así no lo hicieron llegar. Sabemos que es muy importante conseguir que la medicación que actualmente se ve que es positiva, como es el castrio, pueda llegar a los niños de seis años. Que en España esa medicación solo se da hasta doce años. En el resto de Europa se da, tengo entendido, que hasta los seis años. Entonces tenemos que conseguir, sea como sea, que los niños de este país, que creo que hay bastantes, ¿no? Sí. Concretamente la asociación creo que tiene unos 600. Tenemos 600 pacientes con personas con fibrosis quísticas. 600 pacientes. Y un niño que tiene tres, cuatro, cinco años y que padece esta enfermedad, él no entiende cómo no puede respirar. Lo que para los demás es algo completamente gratuito. Ellos tienen una dificultad enorme. Tienen que hacer ejercicio por la mañana, tienen que tomar pastillas. Y está demostrado que este medicamento, pues, les da muchas posibilidades a la hora de desarrollar una vida normal. Entonces, en nuestro club se va a vender este calendario solidario a un precio de cinco euros. Y nosotros le pedimos a todos los heresistas y aficionados que, por favor, piensen en estos niños que tienen tantas dificultades para tener una vida normal, para que puedan respirar y adquieran el calendario. Y así colaboramos todos para erradicar esta enfermedad, que es una enfermedad degenerativa y es una enfermedad de las que están consideradas como raras. Que es una enfermedad en la que ninguna farmacéutica suele invertir grandes cantidades de dinero y por eso estamos en esta situación. Así que, lo dicho, animo a todos los heresistas a colaborar con solo cinco euros para que estos niños puedan respirar normalmente. ¿Consideras también que el fútbol, a través de clubes como el Jerez, el Sevilla, el Betis, los mayores clubes de Andalucía representados en este calendario, es la mejor fórmula de hacer llegar a la sociedad lo que padecen estas personas? Perdón. Más con orgullo que es una necesidad. Los clubes tienen que colaborar, y más un club como nosotros que parte de unos valores en este tipo de asociaciones y demás, sobre todo que, como bien ha dicho Javier, son enfermedades raras y parece que están un poco apartadas y que nadie le presta la atención que tienen que tener. O sea, que nosotros como altavoz podemos darle esa publicidad, desde luego siempre nos van a tener aquí para colaborar en cuanto a lo que podamos. Y el hermanar que se está vendiendo desde hoy mismo ya en la sede del club para que cuanto antes puedan recaudar la mayor cantidad de dinero posible y podamos ayudar a volver a nuestro granito de arena en esta lucha que tienen ellos. Muchas gracias.